Acompañando a Ernesto y gracias por supuesto a Ernesto por haberme hecho la propuesta de presentar aquí este último poemario suyo y también todo este nuevo proyecto que ha emprendido de libros cartoneros que ha emprendido en compañía y que a mí personalmente me hace sentir que por algún momento estoy en un sitio algo más amplio que Santa Cruz de Tenerife, porque como muchos de ustedes y muchos de ustedes sabrán, este tipo de libros en otras ciudades tienen éxito hace ya relativamente tiempo pero me parece que es una magnífica iniciativa que dentro del mundo editorial canario también se esté introduciendo. Él les hablará de todo esto y está acompañado, como saben, por otro gran amigo y gran poeta que siempre viene en calidad de presentador, nunca viene a presentar sus cosas, que es Antonio Jiménez Paz. Yo quería darle las gracias a ellos dos y sobre todo a todos ustedes por estar aquí, a los que vienen de un acto previo que van a terminar hoy como saturados y saturadas y a la cantidad de poetas que hay en el público que siempre es muy de agradecer ver tanta cara creativa juntas. Ernesto además, tengo que decir, ha traído para brindar con ustedes después unos vinitos y algo de entullo, en tuyo, o sea que cuando termine el acto, pues pueden tomarse algo. Gracias. Bueno, pues nada, buenas noches a todos, a todas. Encantado de estar aquí en la compañía, pues el calor de ustedes, eso ayuda mucho, anima mucho y hace que los cuentos literarios, cuando hacemos presentaciones, cuando leemos, pues lo hacen mucho más agradable, o sea que se agradece la presencia en prisión. Por otro lado, pues vamos a esta noche a presentar el libro de Ernesto Suárez, que Ernesto, digamos, aparte de que sea su libro, él desde su juventud, desde los años, la década de los ochenta, siempre anda metido en cosas que, digamos, por lo menos en Canarias, no han sido, digamos, del todo normal, entre comillas. Él, con sus amigos en su momento, y ahora vamos, iremos descubriendo, luego tendremos ocasión cuando él empiece a hablar y le podamos hacer preguntas y tal, como también los acompañantes le siguen acompañando, digamos, valga la redundancia, a través del tiempo. Cuando decía no normales, no es una contraposición a la normal, sino yo matizaría ahí en lo distinto. Él es una, digamos, un escritor, pero a su vez, su escritura ha ido paralela a, digamos, a estos procesos que tienen bastante relación con la edición en Canarias. Hoy, con la vista atrás, puede ser más claro el asunto que estoy diciendo, porque las huellas han ido quedando. Con esto, un poco lo que quiero decir a la hora de presentar el libro de Ernesto, en realidad, yo creo que hay dos cosas que es lo que va a ocurrir, que es lo que vamos a presentar. Por un lado, su obra, su texto, como autor, en este caso como poeta, y a la vez, el proyecto donde se edita, de dónde surge para que llegue al lector, que es lo que estamos hablando de las cartoneras y que Isaacún ya ha hecho referencia. Como veremos, es algo nuevo que ha llegado aquí, pero que ya tiene su recorrido a nivel internacional y un mundo que yo creo que, por la cara de Ernesto y por lo que lo conozco, él goza, yo no sé si más que clara o menos, pero a él le encantan todas estas historias y él está contento con estos proyectos y conociendo a Ernesto, si Ernesto no gozara con esto, yo creo que son, él nunca se metería en este tipo de fregado, entre comillas. Pero, digamos que la palabra fregado, para darle, limpiarlo un poco, no es realmente fregado, sino se trata de proyectos interesantes. Y que, en este caso, digamos, una vez más, le tenemos que agradecer a él y a sus compañeros de viaje que esto llegue a nuestras manos y sea muy normal y empiece a ser normal dentro de nosotros. Así que, por un lado, el nuevo libro de Ernesto Suárez, que ya tiene su trayectoria de publicaciones y tal, se titula Esprit, y vamos a ver también que él nos pueda hablar y nos pueda contar, aparte de su libro, de dónde está marcado a nivel editorial, pues, este nuevo libro que él saca hoy. Bueno, antes que nada, de verdad, de corazón, estoy muy contento, muy feliz, alegre de tenerlos aquí, agradecerles de verdad la presencia. Hay muchas amigas, amigos, bueno, todos son amigas y amigos, y cuando uno, pues, se decide después de, en mi caso, después de seis años, de volver a editar un libro personal, parece que no, pero la jiribilla, el nervio, está, se mantiene, y en este caso, en concreto, aún más, por el, pues, por el libro, ¿no? por, y digo, o los libros, porque cada, cada ejemplar es totalmente diferente. Está pintado a mano, para que se hagan una idea, y voy entrando ya sin más, esto, lo que tienen es un sello de caucho, sellando un papel vegetal que se pega y después se barniza, por ejemplo. Ahora después haremos un tour. No, hay, hay, yo he descubierto con este libro que cada cartón tiene su libro dentro. Uno tiene un cartón, y los cartones los vamos viendo en la calle, mira, aquí hay un cartón que sirve y te lo lleva, ¿no? Y dentro de ese cartón, grande, pequeño, grueso, más o menos deteriorado, siempre, siempre debes encontrar el libro. Hay cartones que, es difícil, pero, pero siempre hay un libro. Y, bueno, aquí hay una muestra. Pues eso, agradecerles que me acompañen, que nos acompañen en esta, en esta aventura. Es una aventura colectiva, en muchos sentidos, y, y después espero tener oportunidad de, de, de contar, cuál de esos sentidos, o cuántos de esos sentidos. Es una aventura colectiva, y en primer lugar es colectiva porque es una propuesta no propia, no individual, sino de la que participan, tanto o más que yo, Carlos Bruno Castañeda y Daniel Bellón Serrano. Daniel Bellón vive en Gran Canaria, y Carlos Bruno tiene hoy orla de, de colegio, en, 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 en la orotada. Entonces, bueno, llegaré, llegaré. Bueno, bueno, seguro, seguro, seguro que, que, que llegará. Son, un primer sentido colectivo, compartido, son el trabajo de hace mucho tiempo, de Carlos y, y Daniel, junto. Yo, por ejemplo, he descubierto que empezamos con, con un formato pequeño. Este es, este es una aventura, este es, este es, y ahora explicaré el origen de esto también. Empezamos con un formato, pues, pues, razonable para, para el interior, pero después, a medida que fuimos hallando cartones, descubrimos que, que este libro, eh, necesitaba, eh, un formato, y el, y el, y el, y el libro se fue expandiendo, cada libro se fue expandiendo. Eh, todos, eh, tienen un, 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 un origen, eh, que ya lo cuento, es otro de los, eh, de los sentidos colectivos, de este, de este libro, eh, el 75% de los 40 libros que hay en este momento, 40 ejemplares que hay aquí hoy, el 75% están elaborados en, en lo que nosotros denominamos talleres cartoneros. Nos vamos a colegios, a institutos, en este caso son del, del colegio donde en estos momentos, en la clase de Carlos Bruno, en la Orotava, en Pino Leres, eh, elaboramos y proponemos en el centro un taller de visiones cartoneras, y de lo que es un libro, y de qué es lo que, lo que es un libro, y hasta dónde se puede llevar el libro. Y lo que les pedimos a los, a los chiquillos y a las chiquillas, es que nos regalen una portada. Cada uno de estos libros está pintado por un niño o niña diferente, el 75% de ellos. En este caso, eh, eh, se basa en una propuesta que yo le solicité a Atilio, a Atilio de Oreste, otro amigo, también se incorpora en otro sentido de lo colectivo, de lo compartido a esto, a esta propuesta. Le pedí a Atilio, que es pintor, que es artista, que es profesor de bellas artes, que me, eh, que me elaborara o que me definiera una propuesta que yo pudiera, que pudiéramos trasladar a los, a los, a los chiquillos, ¿no? Es decir, y a Atilio se le ocurrió, me planteó, me planteó el diseño base, que el diseño base es, eh, fondo azul, verdoso, verde azulado y dos tintas, negras, eh, y plata, además de, de lo que es el diseño del, 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 del título, ¿no? Con las alitas incluidas. ¿O sea que se les da unas pautas ya a los niños? Sí, les dábamos la base verde y las dos pinturas. Y ha sido interesantísimo porque, eh, el, los, los niños y las niñas, eh, son muy disciplinados. Y nos hicieron caso. Hasta que acabaron la primera tanda, ¿no? Eh, en la segunda tanda, y eran muchos, y andábamos ya cortos de, de tinta, el, el proceso es muy simple. Cartón, bote de pintura, chorrete y espátula. La espátula, eh, como lo que hicimos es utilizar, eh, los troncos de las, de las palmeras. Eh, duro, les hicimos unas hendiduras y con eso, y pudimos hacer cuarenta o cincuenta espátulas. Y, claro, imagínense, bueno, hay, hay ejemplares que, les puedo asegurar que tienen casi un dedo de pintura, o sea, que, eh, pero se nos acababa la pintura. Entonces habíamos comprado también otras pinturas de otros colores, no de los que nosotros les proponíamos, y aquí están también esos otros colores, porque a partir de ahí, eh, la disciplina se convirtió en disciplina personal de cada uno de los niños o niñas, y entonces se lanzaron. Y hay cosas excepcionales de, desde esa segunda tanda. Pero aún con todo, a pesar de todo ese aporte de creación colectiva, la edición es tal, me explico, cada, se, se identifica, a pesar de los tamaños, de que las manchas son diferentes, que incluso los colores son diferentes, eh, la propuesta de base de, de Atilio funciona muy bien, y, y como actividad con, de trabajo educativo, comunitario, o, bueno, ya, ¿cuándo vuelven? O sea, lo que pasa es que cada libro, dentro, este es el segundo de lo que nosotros, eh, hemos denominado Cartonera Island, de manera un poco irónica, eh, aquello del turismo, la internacionalidad, el tercer, el primer mundo, o el tercero, o el, en fin, depende de donde estemos en estos momentos, ¿no? Eh, pero ya nos pidieron que volviéramos y volveremos con otro libro, con otro título. Y cada título será diferente, con otra propuesta, y seguiremos Cartonera Island, pero, pero lo único que tienen en común los libros, los títulos de Cartonera Island, son, que son en cartón las portadas, y que, que están pintadas, y, y responden a la creación colectiva, ¿no? De, en este caso de niños, de niñas, también adultos, también hemos hecho, eh, talleres, eh, cartoneros familiares, y de ahí, y amistosos, o sea, nos reunimos, eh, con algo de comer y beber también, y, una, dos horas, tres horas, eh, con esta propuesta, es realmente, eh, edificante, constructiva, positiva, alegre, es realmente una, una experiencia, eh, viva, ¿no? Lo estoy enrollando mucho. No, 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 pero lo he puesto muy claro, y él, y él, y yo me está imaginando, es que mientras estabas hablando, yo me está imaginando esos chiquillos ahí con las pinturas y todo, y digamos ese ambiente, digamos, de, de fiesta dentro de lo educacional, ¿no? Me lo imaginaba, ¿no? Y estoy con una curiosidad, se supone que el cartón, aparte de las pinturas, se las aportan ustedes ya, o, o sea, esto es dado, todo el material es dado. Este es el cartón, este es el cartón de una, de una, de botella. Eh, nos dedicamos por las calles a mirar cartones, ¿no? ¿No? ¿Verdad? ¿Es clara? Es clara, está aquí delante, pues, papá, el cartón ese, o papá, no, cojas ese. Le proponer, le llevamos los cartones, porque, claro, todo esto se ha organizado dentro de los horarios escolares, de manera que el proceso también tiene que estar muy, muy acotado, muy planificado dentro del aula. Tuvimos un lío, ¿no? Porque esto es, bueno, esto es pintura de, comprada en China. A, a euro por bote. Eh, nos hemos recorrido buena parte de los comercios chinos de, de este, Santa Cruz, porque íbamos buscando pinturas concretas. Y, claro, es pintura, eh, que sale de las manos o de la ropa, pero con, con cierto esfuerzo. Entonces, es decir, mis madres, los chiquillos, la pintura, pero no, no, de verdad que funciona, ha funcionado muy bien. Me imaginando ya las llamadas por el viernes. No, 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 no se ha dado, no se ha dado. Al menos Carlos, en el sentido gran amigo, no me, no me ha dicho nada. Ahora, que si el autor sufre, el editor los problemas para este libro y los libros, pero aquí eso es otro... No, no existe esa... ¿Cuál es el proceso de movimiento ahora de este material que tuviste con adultos, con niños, con este toque educativo y tal y cual? Una, una, una advertencia. El, el libro, o sea, el libro de poemas, está de acceso libre en la web. Ustedes, Cartonera Island, y ustedes pueden acceder al texto en formato e-pub, libro electrónico. Pueden acceder al formato de lectura en ordenador PDF, o pueden acceder al formato de yo me lo hago. O sea, está en la red de manera que ustedes los mismos lo pueden imprimir y pueden hacerse los ejemplares que consideren oportunos. Y esto ya les he explicado. El proyecto también responde a esta idea de bien común, de acceso libre. Y cuando uno se dice, bueno, el libro está en la red, cualquiera lo puede bajar, cualquiera lo puede elaborar, nosotros damos las instrucciones también, los llevamos a los institutos o lo podríamos haber hecho aquí hoy. La presentación del título anterior, que es de Carlos Bruno, se titula El viaje, un libro de poemas. Ya no hablo solo como parte del equipo, sino como lector, muy interesante. Es un libro de poemas de ciencia ficción. Lo presentamos en La Laguna hace ya unos meses, medio año, cinco o seis meses, y fue con un taller cartonero. O sea, la presentación consistió en que en la presentación se llevaban los libros, o no, se llevaron unos que nosotros ya habíamos traído para que nos regalaran adultos y niños ese ejemplar, ese libro. Y en ese proceso, todo este mundo de... El libro está bajo Creative Commons, bajo licencia, bueno, licencia. Oye, que esto, Creative Commons, adelante, no hay ningún problema. Pueden reproducirlo, si ganan dinero, espero que sí. Y quien lo haga, pues ya llegaríamos a un acuerdo. Pero como no nos preocupa inicialmente, esta mañana Gladys le explicaba a Clara, es decir, tu padre nunca gana dinero. No es la meta. Esto es otra cosa. Y entonces, eso te quita lastre de todas esas historias de distribuir, no distribuir. El libro se... Bueno, está. No es... No responde a esa tristeza. O sea, y... Y siendo esto que tú hasta ahora has publicado en editorial y tal y cual, incluso has formado parte de... O incluso has asesorado editoriales en todo este mundo, que tú también lo controlas. O sea, tú, ¿cómo te sientes ahora como autor en que tu nuevo libro, digamos, que... Porque estábamos hablando seis años, dices... Sí. Posteriores que tú no habías sacado nada y sacas esto así. ¿Cómo te sientes tú ahora aquí? O sea, como... Estoy exultante, feliz, contento. El libro anterior fue... Es un libro con una edición preciosa en la colección La Caja Literaria. Se titula La Caja Transparente y la edición está muy cuidada con Vicente Fuentes. Y también estaba muy contento de ese libro. No tiene razón. Pero te lo decía que generalmente uno... Digamos, clara. En la carrera de Papi, escribiendo él como poeta, ¿verdad? Que ya lleva muchos libros escribiendo. Estoy hablando con su niña y la tengo aquí delante y como la había hecho mención. Bueno, a ver, pero tú ahora llegas a, digamos, llegas a otro... A otro artamento, a otra forma, a otro modo. O sea... Lo explico. Bueno, lo explico un poco. Yo venía con el rumrum de... Ya conocíamos las ediciones cartoneras. Lo repito, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. La primera propuesta de edición cartonera se denomina Eloisa Cartonera. Sale en pleno corralito argentino a propuesta de un poeta muy interesante, entre otros, de ese colectivo que se llama Washington Cucurto. Y no es un... Se llama así, Washington Cucurto. Y en medio del corralito del desastre que suponía la situación en aquel momento, hace 10 años, decidieron que los libros continuaban. Y la propuesta es muy simple. Se empezaron a mover en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Y lo que hacía Eloisa era comprarle a los cartoneros, a las personas que se dedicaban a recoger cartón, comprarles el cartón a sobreprecio. ¿Qué significa esto? Les pagaban un poco más de lo que en el circuito del cartoneo del momento les pagaban. Y ese es el origen de las ediciones cartoneras. En estos momentos es una cooperativa, es una cooperativa editorial, es una cooperativa que tiene un huerto urbano. En términos comunitarios es de una... Pero venden los libros. Sí, sí. Con un detalle. En este caso, el proyecto. Bueno, en Eloisa pueden encontrar libros de Cesar Aira, de Figlia, o sea, de las traducciones. Lo que hacía Eloisa Cartonera es solicitar a los autores que cedieran sus derechos. A Eloisa Cartonera. Y los autores lo hicieron. Eloisa tiene en estos momentos 300, 400 títulos. Gente de renombre, que decimos que son internacionales. O sea, no digamos que tienen que ser argentinos por el momento. No, no, no. Para nada. Y a partir de ese origen, esto se ha desperdigado fundamentalmente por América Latina. Pero ya hay una decena de editoriales o de proyectos cartoneros. A mí tampoco me gusta lo de editorial cartonera, no me termina de convencer en nuestro caso. Hay proyectos cartoneros, hay como una decena de proyectos cartoneros en estos momentos en España. Hay en Sevilla, hay en Madrid, hay en Barcelona, hay en Mallorca, hay en Zaragoza. Es una propuesta. Pero el origen es Eloisa Cartonera. Bueno, pero era muy interesante ese origen, de cómo surge dentro de un contexto de un país en bancarrota y con dificultades económicas para todo, ¿no? Y cómo surge ese tipo de cooperativa que se retroalimenta. Es decir, no estamos hablando dentro de un círculo vicioso dentro de los literarios, sino cómo a los cartoneros, a gente que en realidad no tiene que ver, digamos, con el mundo de la literatura, pero cómo nos van, vamos, me parece una... En estos momentos, bueno, en estos momentos, no, los cartoneros ya eligen los cartones para llevárselos a Eloísos. Los mejores cartones. Y hay cartoneros que se han incorporado a la cooperativa. En términos de intervención comunitaria, es realmente... Y, bueno, no hace falta irse muy lejos para imaginarse el contexto. Sin llegar a esas circunstancias, nuestra propuesta, le dimos la vuelta educativa. Y para mí fue un hallazgo. Yo conocía este proyecto y ahí lo combinó con el libro. Hace dos años, tuve la oportunidad de ir a Berlín. Invitado a un festival de poesía muy interesante, se llama Latinales. Es un festival de poesía latinoamericana. Y, bueno, ahí acabó un tinerfeño explicando a los alemanes que Tenerife es un destino de playa, que había otras cosas, pero fue muy bien acogido nuestra llegada. Y en ese encuentro coincidí con Martín Gambarota. Martín es un poeta argentino algo más joven que yo. Es un poeta muy interesante como poeta, excelente poeta, con una poesía a la que nosotros estamos poco acostumbrados como lectores, digamos, de poesía mayoritaria, si existe eso. Y hablando, Martín ha colaborado siempre con otro proyecto editorial, no cartonero en este caso, que es la editorial Vox, en Bahía Blanca, que es una propuesta también con una dimensión comunitaria fantástica. Otro de los poetas vinculados a Vox es Sergio Raimondi. Y coincidí con Martín. Yo ya iba con el rumrum de las ediciones cartoneras y encontrarme no solo con Martín, encontrarme con otros poetas, Luis Alberto Arellano, mexicano, un poeta costarricense, Luis Chávez, que es amigo también de Antonio. De Antonio, a la vuelta, me traje la idea mucho más perfilada y empezaron a surgir también los poemas. Esprie, o es spre, o es alemán, es el nombre de uno de los cinco ríos que cruza la ciudad de Berlín. Ese es el origen del proyecto y también del libro. Yo te iba a preguntar un poco, o sea que tú a por ella notas, creo que al final del texto de tu libro, las fechas de Berlín-Trerife, 2011-2012. Sí. Vamos, que entonces se entiende, estaba entendiendo como la escritura ahí, pero no sabía, digamos, pormenores de ese libro que tuviera que ver. Pero tiene que ver un poco con el viaje, o es algo que surge en ese contexto que tú escribes, como el que va y aprovecha el momento, o tiene también como experiencia vital en el trasfondo, con lo que vives ahí en ese proceso, en Alemania, no sé. No digo, te pregunto por si... Estuve unos cuantos días. Y, bueno, he estado en distintos sitios, pero yo creo que fue la primera vez donde me pude acercar, siquiera de manera tangencial, a alemán. Bueno, o sea, a ver, ¿quién sabe alemán? La comunicación era en inglés, y, bueno, por supuesto con los hispanohablantes, ¿no? Pero, digamos, en el contexto amplio en inglés, y era la primera vez que uno se podía, que yo me podía sentir absolutamente fuera de la comunicación social, cultural, cuando caminaba por la calle. Y después la ciudad, pese a las bondades, y a la bonanza económica, cuando hablas con los berlineses, siguen en el contexto alemán, ellos dicen, nosotros somos una ciudad pobre. y físicamente la ciudad está en pleno cambio, bueno, lleva en cambio diez años, pero tiene muchas huellas, ¿no?, de toda la historia. El libro tiene un título de trabajo, no es Sprint, el título con el que yo trabajé, es una historia como las lamas de niebla sobre el Sprint. Lo que pasa es que era un título imposible de manejar, en la edición cartonera. La migración, la historia, la pérdida, el desastre, y también la creatividad, lo comunitario, todo eso, de repente me llegó en esa ciudad. y el libro empieza, empieza por ahí. Está anclado al lugar, pero, bueno, es un lugar también que puede ser el nuestro en estos momentos. Bueno, nos podemos mover ahora, después, por estas calles de alrededor, y no son calles berlinesas, pero hay un cierto, hay ciertos elementos. ¿Qué querías decir cuando estás hablando de los alemanes que decían de Berlín, que era una ciudad pobre? ¿Qué querían decir? Pobres, pobres. Ah, sí. Pobres. Aquí somos pobres. Allá son pobres, de acuerdo con ellos. Si era un poco para contextualizar, porque me quedé, no sé. Hablas con berlineses y dices, nosotros somos pobres. ¿Y tú qué? Claro, a mí eso me, Berlín, en fin, la capital de Alemania. Pero, por ejemplo, hay un barrio, Kreuzer, es un barrio que, cuando estaba el muro, quedó en forma de U. solo había una única entrada al barrio de la zona este a la zona oeste, quedaba en la zona este, ¿no? Entonces, cuando cae el muro, Kreuzer es el barrio donde llegan los emigrantes, buena parte de los emigrantes de la ciudad, porque era el sitio barato, de casa, estilo soviético, en fin, y ahí llegan. Entonces, Kreuzberg, una de las actividades era en un garito de Kreuzberg, de la plaza, de una de las plazas del barrio, donde el bar lo llevaban unos chilenos que se reunían a la comunidad latinoamericana del barrio, pero salías al lado y tenías a los comercios turcos o pakistaníes, y sí son pobres o son receptáculo de historia de pobreza, de alguna manera. Pero alemanes, dicen, Berlín es una ciudad pobre, los berlineses somos pobres. Yo no sé si tú... Bueno, en principio, ¿podemos rematar este tema? Sí. Y leer un poquito y luego les enseño a estar. Un poco para rematar, ¿ustedes tienen por ahora, digamos, con todo esto que están montando aquí, que están intentando, bueno, que es una novedad para nosotros, el proyecto este, ¿tienen objetivos o por ahora es avanzar y ver sin mayor...? Los dos primeros títulos, El viaje y Esprit, son de Carlos y mío, que somos promotores o participantes del proyecto, fundamentalmente o básicamente para ver cómo funcionaba. o sea, no éramos capaces de pedirle a alguien un texto para ver... En estos momentos estamos trabajando ya en... ya tenemos las tripas del libro del tercero en Discordia de Daniel Bellón, que... un libro de poemas que se denomina Tecnopop, es un excelente libro también, y ya hay un bestiario de otro amigo, esto, el origen y la promoción y la difusión será así, por suerte, es bueno, de otro amigo, un bestiario de Juan Carlos Mendejede, y que es un narrador venezolano que reside en Madrid hace mucho tiempo y, bueno, es compadre, y nos brindó el texto, será un título cartonero también, y después hay otra propuesta que ya invito, ¿vale? Vamos a proponer de nuevo a amigos tunear un poema, un poema de Wang Wei, un poeta chino, el poema de El Cerco de los Ciervos, pueden buscar ahí, la propuesta que vamos a hacer es un libro colectivo, les vamos a dar a... ya estoy viendo caras de... les vamos a dar el... el... una traducción, imagínense, del chino, lo más cruda posible, y les vamos a proponer que tuneen el poema, no que lo traduzcan, que lo tuneen, no, no, le vamos a dar una traducción del chino al español, lo que pasa es que el chino, el chino es un idioma interesante, ¿no? en ese sentido. el infinitivo, el infinitivo, los verbos no tienen, son infinitivos, por eso los chinos cuando empiezan a hablar en español tienen tantos problemas con la forma, los tiempos verbales, porque allí es el infinitivo, entonces, les vamos a proponer una traducción lo más simple, sencilla posible del original, vamos a intentar trabajar también con artistas, para que tuneen el aspecto gráfico del poema original, e insisto, les vamos a dar la traducción y ustedes tunean, o la invitación es a que tuneen el poema y publicar un libro cartonero que se denominará One Way Tuneado con los participantes. No sé si estás fijando que esta gente tiene ganas de meter la mano en pintura, ahora conmigo en la cara. Clara me dijo, vamos a hacer otro taller, le dije, no, la librería, los libros, la pintura, pero bueno, en ese sí, y en el de Daniel Bellón también, lo haremos. Les leo, y para que no se alargue esto mucho, de verdad, agradecerles que estén que hayan estado y que hayan estado y bueno, les voy a hacer trampa también, no voy a ordenar, no voy a leer los libros tal como, los poemas tal como están en el libro, voy a cambiar un poco el orden y voy a leer también dos inéditos que no están en el libro. El libro de todas maneras se abre con dos epígrafes, uno de Antonio Méndez Rubio, Antonio es un poeta fantástico, valenciano, bueno, de origen extremeño, aunque toda su vida ha sido en Valencia, y de un poeta estadounidense, Charles Wright. Voy a leer el epígrafe de Antonio, si tuvieras memoria, nada sería distinto. Empiezo, eso sí, con el primer poema del libro, Caudal, el sueño del río, pasa ahora helándose, aunque se observe desde una ribera inexistente, hielo también en el sueño, un resquebrajarse que no limpia la mirada, nada es inocente, nadie, sería, márgenes, asentamiento siempre al borde, al límite, que siempre está en otro sitio, embarradas las suelas, y el vaho al expirar, en la noche se habla mientras se sueña, como si fuese origen. diminutos los adoquines grabados, y ya no más columnas de humo al cielo, si los caminos repitiesen, fue hogar, en Berlín, si ustedes pasean, en la zona del centro, de Mite, centro histórico, Berlín fue destruida en la segunda guerra mundial, casi en un 70%, encontrarán, que hay unas zonas adoquinadas, encontrarán pequeñas plaquitas doradas en el suelo, que tienen grabados los nombres de los judíos que vivían en la zona, nombre, fecha de nacimiento, y fecha aproximada de desaparición, y eso te lo encuentras por toda la calle, por todas las calles, yo me, los buscaba, buscaba los nombres, e hice fotos. En la mañana, la plata del cielo, la cuenta de los días, no noche sin escritura, no ocupación de la lengua, no ocupación de los ojos, no alambrada, no muro que marque, no frío a la espalda, no delación entre dientes, o sonrisa, no razón de estado, en la mañana, la plata de los días, en la mañana, la cuenta del cielo. Gracias. En cierto poema breve, sobre algunos árboles, Asbury escribió, el lienzo del que emerge, la distancia está ahí, justo donde nada hay de los árboles, ni siquiera un manchón, pero todo permanece, al borde, insiste el poeta, al borde, al borde, al borde, la inclinación hacia lo más apacible, que desplaza y figura, tilos, brezos, hallas, que nunca estarán ahí, aquí, nada. Si se le diera la vuelta, se contemplan, se templan, dos opciones. En una, el manchón es la huella, de un contenedor de basura, que alguien quemó, arrebatado, ensimismado. Cabría imaginar, la imagen, del fondo de los ojos, ardiendo, para que el plástico fundido, marcase el rebusto. La garganta, y las fosas nasales, los espasmos, con la tos, la frente, donde bombea, rabia, el humo rabioso, que hubo, que hay, si, al fondo, estallido invisible.